Hola amigos de Latin Life Hace cuatro semanas que no estaba con ustedes Italia es un lugar muy especial Y cada italiano se siente también muy especial Tanto que son además desde mi punto de vista Mi humilde impresión Muy racistas y muy discriminadores Cosa a la cual no estoy acostumbrada que en Holanda Como digo Amsterdam Y bueno y aquí estamos de regreso Quedan dos o tres programas antes del primero de septiembre Y espero poder llegar a ustedes con algo que resulte interesante El programa, la entrevista que vamos a ver a continuación La hice en Chile durante el periodo que estuve en abril Y me pareció muy muy interesante Porque es de un sector periférico de Santiago Un sector muy humilde Donde mi madre hace trabajo voluntario Y cuando me contó lo que estaban haciendo Me pareció muy interesante Fui allá Y cuando vi realmente lo que hacían Me pareció más aún Y es por eso que hice algunas entrevistas Tal vez tratando de yo Desde mi humilde situación Darles un poco de apoyo con estas entrevistas Que finalmente a mí me parecieron muy interesantes Este es como digo un grupo de gente Que tiene medios muy escasos Y a pesar de eso Están haciendo un policlínico Para la gente de su sector Porque claro, como digo Son un sector que no tiene recursos Son gente muy pobre Pero desde este mismo lugar Ha salido un grupo de gente Que se ha organizado Y ha logrado hacer como digo Este nuevo proyecto Claro, para nosotros parecerán barracas Y cualquier cosa Podríamos construir, digo Tal vez cualquier cosa mejor Incluso con lo que se tira Porque si uno camina por las calles de Amsterdam Ve tanto tirado Y esta gente, bueno Hace lo que puede Y han hecho un maravilloso trabajo Los dejo entonces con la entrevista Esto se lleva a cabo en el sector De Peñalolén En la parte cerca A la cordillera De Santiago de Chile Si alguno de ustedes quisiera contactarme Les ruego Lo haga A mi email Que es Delgarbo Arroba Accessforall Punto NL O directamente a mi teléfono Que es el 4 1 2 3 8 6 8 Y bueno Espero que Les guste la entrevista Hasta pronto Hasta la próxima semana Si Dios quiere Gracias ¿Cómo está usted? ¿Qué? ¿Qué en el Prado? No No Aquí en el centro Bueno Esto es un voluntariado Que lo hace Dirigido por el doctor Cristian Prado Mate Desde hace 17 años atrás Consiste en que las personas vienen acá al centro de salud Hay gente prácticamente indigente Que no tiene medios para ir Donde un médico particular Y viene acá y se hace atender Por el doctor Cristian Prado Y su grupo Este grupo de personas que acompañan al doctor Son Algunos estudiantes de medicina Pero todos voluntarios, ¿no? Todos, todos voluntarios No tiene nada de pagado ¿Y cuáles son las dificultades mayores Que ustedes se enfrentan? Bueno, también nosotros Operamos con Regalos de medicina Ya Entonces la gente como no tiene recursos Tampoco tiene las medicinas para Milicarse Entonces el doctor le regala Las medicinas que tiene acá Y si no, muchas veces le presta la plata O se las presta uno No es nosotros los voluntariados Y por supuesto que eso Es un préstamo Que no vuelve Pero es una forma de motivar a la gente Diciendo que tome Ahí tiene 500 Usted ponga 200 más Y compra el remedio ¿Y a qué cantidad de público? ¿Cuánta gente, digamos, viene hasta este centro? Bastante Bastante, bastante gente No tengo una cifra No tengo una jurídica exacta Pero Más o menos Yo veo que atienden Aquí de repente 40 personas Estamos también Diariamente Los días miércoles solamente funcionamos Desde las 6 de la tarde Hasta las 9 de la noche acá O entre las 8 y las 8 y media Y luego nos vamos a otro centro Que está en formación Que se llama Centro de Salud Nueva en la Esperanza ¿Y qué hacen por ahí? Lo mismo que acá Exactamente lo mismo Con la diferencia que Hay mucho mayor falencia De todo De lugar físico De atención De medicamentos O sea, no tienen un lugar, digamos Tenemos un lugar Pero es muy pequeñito Y ¿Quién les dio a ese lugar? Eso lo consiguió Consiguieron las auxiliares Y otras voluntarias Que son de la población Gente que han formado ¿Cómo se llama la población Donde ustedes funcionan? De Inherolén Peñalolén ¿Cómo se realiza la atención? La gente pide Los enfermitos Piden su hora Ya Pueden atender Se han atendido inmediatamente Y cancelan 700 pesos Ya sea por adulto O por niño ¿Eso es un valor O una contribución? Es una contribución Nada más Y Un dólar 50 Equivaldría Equivale más o menos Sí Ya Y así se han atendido Y después son citados Para la próxima semana Para ver si Mejoran Si empeoran Ya se mantiene un contacto De seguimiento Claro Permanente con el enfermo Hasta que el enfermito ya No viene mal De todas maneras Con la Con la Ayuda de las voluntarias De acá Que son de la misma población Porque hay un grupo voluntaria Que atiende la parte Como de secretaría Como la parte administrativa De esto Es atendido por voluntarias De la misma De mismo Peñalolento ¿Ya tienen alguna educación? ¿Ellas tienen alguna...? La gran mayoría Tienen auxiliar de enfermería Preparación como auxiliar de enfermería Y se están haciendo aquí también constantemente cursos de auxiliar de enfermería Para la gente que se interese para las mismas poblacionales Para el público poblacional Para la gente que vive acá en la población Otros cursos de repente también de De cómo hacer trabajo los varones Para sacarlos un poco Los que están cesantes Sacarlos un poco de su De su ocio ¿Cierto? De su diálogo mental Exactamente De modo que puedan ellos sentirse seres útiles Y bueno Y bajen sus depresiones Porque aquí vienen ellos por depresiones Y generalmente están Provocadas por falta de recursos Por falta de trabajo Por problemas familiares Por problemas laborales Y todo lo que conlleva A no tener un trabajo No tener algo que hacer día a día ¿Y cómo palean eso ustedes? Porque ustedes no tienen Digamos remedios como para Antidepresivos regularmente Nos regalan muchos Ya ¿Quién les aporta? Recibimos muchos aportes Ya La misma gente que venimos acá Aportamos remedios Nos conseguimos remedios Aportes con otra gente Que tiene contacto con médicos O sea que si en algún momento dado Alguien les pudiera aportar Desde Holanda remedios Serían bienvenidos Sería fantástico Sería fantástico ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Guido Liana ¿Y tú? ¿Ustedes qué están haciendo estos días por acá? Bueno, yo vivo acá en el sector Hace el año 80 más o menos Y bueno, una de las principales Preocupaciones que tenemos nosotros Es un poco el tema de los jóvenes Durante todo este proceso De gobiernos democráticos Que hemos tenido Tocan los temas de los jóvenes Pero en realidad no había Como un apoyo fuerte En el tema juvenil Hoy nosotros nos encontramos Con algunos programas de recuperación De enseñanza media Alfabetización Que en estos sectores Los índices son súper bajos En el tema educacional Entonces La posibilidad de acceder A mejores trabajos y cosas así Está coartada por los estudios O sea, por su papel académico Y otro de los trabajos Que queremos empezar a realizar Son talleres con los jóvenes Como dijo bien el doctor En el tema droga O sea, prevención A lo mejor una educación mejor En el tema del consumo O sea, estamos viendo Que en países europeos El tema de la droga Ellos lo tienen separado Y lo tienen muy bien trabajado O sea, y hoy ¿Cómo lo ves tú eso? ¿O cómo lo...? Yo veo que hay un tema Que hay tabúes Sobre algunos tipos de drogas Yo siempre he dicho Que la droga más peligrosa Es la que puso mano el hombre Que eso ya sean pastillas Sea cocaína Sea pasta base Éxtra, sí, en Europa En Ángela ¿Cómo funciona la pasta base? ¿Qué problema? ¿Qué me puedes contar De todas esas drogas? A ver Tú me decías Que las más terribles Eran las hechas por el hombre O sea, pastillas Cocaína Pasta base Pasta base Donde ha incluido La mano del hombre En este proceso Digamos, la cocaína O la planta de la coca Es una planta Entonces, al procesarla Claro Creo que es este gran frangelo Que el consumo de cocaína O el consumo de pasta base Que por lo menos Tenemos la gran ventaja Que en este sector En el sector donde vivimos nosotros No es mucho Lo que es el consumo de pasta O sea, aquí lo más que se ve Realmente los cabros Fumar pito O consumir algo de cerveza Los fines de semana O sea, pero Estamos conscientes que No vamos a esperar Que eso nos llegue Para nosotros Empezar a paliarlo O sea, queremos empezar Desde ahora A ya trabajar En un apaleo fuerte Con el tema De pasta base O cocaína O pastillas Creando talleres Creando los espacios Suficientes para los chiquillos Oye, Neoprene también ¿No? Antiguamente O sea, yo Si bien realista en eso El Neoprene aquí Bajó considerablemente Después de los 90 O sea, del 90 hacia atrás Que había un Gracias a que se logró eso Gracias a un trabajo De nosotros mismos Como jóvenes A lo mejor Organizados o no organizados Que nos preocupamos De que los cabros Que estaban aspirando Neos Quitaban las bolsas O sea, hicimos un proceso Como de represión En contra De los aspirantes de Neos O sea Menos violentos Que el que podría hacer Para dinero En realidad Pero sí Trabajamos fuerte En el tema De ir quitando bolsas Tratar de aconsejar A los cabros Que están metidos En lo que es Neoprene Así como también En cabros Que hemos dado cuenta Que están metidos En la pasta base Dándole explicaciones ¿Y esto? ¿Aquí donde estamos? ¿Qué es precisamente? Este es un terreno De lo que es O pretende ser El nuevo centro de salud La nueva esperanza Un espacio De salud Un espacio Donde va a tener Una biblioteca Que la estamos tratando De proyectar nosotros Como jóvenes Y el espacio De los médicos Y bueno Y talleres Hay una propuesta De segundo piso Para poder ir creando Estos talleres Para los jóvenes Y para las mujeres En todos los ámbitos O sea Tanto cultural Como en lo posible Talleres laborales Cuéntame ¿Ustedes trabajan O reciben apoyo El gobierno? No Somos una organización Sin fines de lucro Digamos Recursos Así no tenemos Tratamos de autofinanciar Algunas cosas Pero estamos En estos momentos En un proceso De trabajo Ya con Vía ministerio O sea Proyecto A los ministerios Que puedan financiar Distintas áreas En salud Conocemos Los programas Que tienen Para proyectos Así como El ministerio de educación El fondo del libro Los PMI Que trabajan Con el pequeño Entonces queremos Como saltarnos Directamente A los ministerios O sea Esperamos que Con esta nueva Entrada de gobierno Sea un poco más flexible A una política social No A que esté encerrado Allí en cuatro paredes Y tratando de dar Soluciones desde una oficina O sea Encontramos Súper incoherentes Las soluciones de oficina En vez de las soluciones De terreno Como lo hace El doctor Christian Que lo conozco Hace ya bastante tiempo Que reconocemos La calidad de profesional Que es Que ha estado En esta comunidad Ha trabajado Con la gente Le ha ayudado mucho También en lo personal Entonces Nos damos cuenta Que hoy Falta este apoyo De los profesionales Que vengan a las comunidades O de los ministerios Que entreguen los fondos Para uno poder Administrarlo Y trabajarlo O sea ¿Cuáles son las necesidades básicas Que ustedes están teniendo? Las necesidades básicas Son Bueno Son muchas Pero en estos momentos Son Claro En estos momentos Son los recursos Así Son los recursos O sea Aquí Sé el centro de salud Hemos trabajado Hay un proyecto Maqueta Digamos Del terreno Que es Una enormidad Es súper grande En realidad Pero Tomamos en el recurso O sea No hay que un vecino Venga y nos ponga Un millón O dos millones No se cuenta con eso Esperamos que el gobierno Realmente pueda Financiar las propuestas De la gente Son propuestas nuestras ¿Cuántos millones necesitan Ustedes para el proyecto? Digamos en el tema de salud Yo no lo manejo Pero nosotros Al lado queremos hacer Un segundo piso En lo que es la junta de vecinos Para la escuela Y eso más o menos Nosotros Aproximado Pensamos que pueden ser Hasta 10 millones O a lo mejor menos 25 mil dólares Como para lograr La construcción Del pabellón Con todos los lugares Claro Digamos En el centro de salud Yo estimo que Es mucho más O sea Nosotros Proyectamos estos 25 mil dólares A lo que es Un espacio Que queremos hacer Sala Ocupar un segundo piso Que sería En el terreno De al lado Que pertenece A la unidad de Sinal Poder construir Un segundo piso Y hacer tres salas Para estos programas De nivelación O sea Que esta reunión En este momento Es para conversar Al respecto Claro Es como para Poner de acuerdo De que manera O sea Ya entregamos Lo que es del centro de salud Y ya se entregó Un proyecto O sea ¿Por qué están reunidos Ustedes acá ahora? Bueno Una Viene el doctor Y otra Para poder conversar A lo mejor Porque Este domingo Que pasó Había en Peñalón Un encuentro Con dos ministros En el cual Uno de ellos Es el ministro De vivienda Y bienes nacionales Que Le entregamos Una primera Ya pauta De proyecto De lo que es 60 millones Dividido por 4 Sería en Como redondeando algo 60 millones De pesos Dividido por 4 ¿Qué valdría eso? Son aproximadamente 90 Miles de dólares Miles de dólares En realidad 90 mil dólares Claro Es una gran suma Para nosotros Que en realidad No contamos con No Tenemos toda la disponibilidad Sí Pero eso ¿Qué se lograría con eso? Digamos La estructura Y el local Claro Digamos la construcción Completa Completa Nosotros tenemos los planos Si quiere llevar Por ejemplo Un gajo de plano Con la memoria explicativa Se le han mandado cartas Por ejemplo Para donación de ladrillo O para donación de cemento Y dice Que Los vamos a comprar Y que nos hacen una rebaja Y con nuestra gente Nosotros no podemos contar En cuanto a pedirle Plata Como para Una cosa así Entonces Ni siquiera hemos podido Tener plata Para forrar Y para tapar Todas estas aberturas Encieladas Entonces A mí por ejemplo Me tiene desesperada Porque Soy una de las De las que inició Este proyecto Entonces Yo sabía Yo sabía Claro En estos momentos Acaba de llegar Un doctor El doctor Cristian Que es psiquiatra Su tema De alcoholismo De drogadicción Y que uno Es uno de los grandes Apoyos que digamos Tenemos nosotros Porque En estos sectores Que son netamente Populares Y un poco De su historia De estos fueron Tomas Es necesario Un equipo De psicólogos Traumas con los chivicos Problemas intrafamiliar O sea Esto es como Un espacio Para nosotros Super importante Que no lo tenemos En ningún otro lado O sea A esta hora No podemos ir A un consultorio Común y corriente Aparte Que bueno Lo hace Con Lo hace Yo creo Que con mucho amor El doctor Porque no cobra Ni uno Además Es un equipo De personas Que no cobran Ni uno Y que Hoy encontramos Que lo más importante Para nuestra comunidad Es la cosa psicológica O sea Tenemos problemas Con los chicos Problemas intrafamiliar Entre sus papás Problemas de alcoholismo De los papás Entonces Los chicos Están escapando Hacia la calle Y lo estamos En realidad perdiendo O sea Y es una de las cosas Que nosotros no queremos O sea Perder a nuestros jóvenes Para que después Los tilden de delincuentes Que en el fondo Es la única temática Que toma todo el mundo Es decir Bueno Viven en este lugar Todos son delincuentes Y en realidad No Cuénteme ¿Cómo se llama Este lugar Este sector Donde estamos? Este sería El cuarto sector De la hormiga Y la villa Es la villa Simón Bolívar Es como una de Peña Lolén Cuénteme algo más Respecto a la situación En Chile ¿Tú piensas que El gobierno de Lagos Va a ser más positivo Que los anteriores Respecto a este tipo De situaciones Que ustedes viven? Es algo difícil Muchas veces Dicen ni quererle A los políticos Pero Fue Yo creo que En su último discurso Don Ricardo Lagos Fue como bien claro En decir Que hay que crear Una política social Hay que escuchar Un poco más Las bases Que las bases Digamos Son la gente La comunidad Tanto las organizaciones Sociales Como nosotros Y también En algunos encuentros Que estuvo Durante su campaña Aquí en Peña Lolén Por lo menos Yo en lo personal Le planteé Que los recursos Que destinar el gobierno Hacia las comunas Más necesitadas Que fuera Con mayor fiscalización También O sea Que haya mayor fiscalización Y que los recursos Se entreguen netamente A las personas Que lo están solicitando O sea Que no pase a través Del municipio Y que del municipio Se vengan a los organismos ¿Por qué no? Se filtra mucho dinero Sí Seamos realistas O sea Para que estamos Con cosas Las municipalidades Es uno de los focos De filtración más grande O de fuga Muchas veces más grande Que en otros lados O sea Ya tuvimos una experiencia Con un alcalde Del año 92 Al 96 Que estuvo detenido Por malversación de fondo Ajá Oye Y cuéntame Perdona Yo te voy a contar Que en Holanda En Amsterdam Se movilizaron mucho Por En el comité Contra la impunidad ¿Tú crees ahora Que Pinochet Pueda llegar a ser Juzgado en Chile? La verdad No ¿Por qué? Por una serie de cosas Aquí estamos Con una Hay una realidad O sea Yo en lo político No soy muy entendedor Pero Hay que mirarlo O sea La derecha va a crear Una forma de presión Para que no sea juzgado Y a lo mejor Muy personal Un dicho muy personal Creo que si Pinochet Hablara En estos momentos Tanto la Cámara Baja Como la Cámara Alta Que haría realmente Desocupada de parte De la derecha Porque hay Yo creo que hay Muchos personeros Que hoy Son diputados Senadores Que tuvieron Muy hecha Vinculación Con el gobierno militar Entonces Pueden también Incurrir Que sean llamados A declarar Así como Fue que Muchos diputados Ya los nombraron Hay una lista De diputados De derecha Y senadores Que no pueden salir Fuera del país Porque lo están esperando Para juzgarlos fuera Así que Entonces Creo que no Sería viable Y con respecto A cómo se llama A este famoso Congreso fascista ¿Qué me podrías decir? ¿Por qué pensas tú Que se pensaba Ahora en Chile? Eso tenía que ver Con Pinochet Seguramente también Yo creo que sí Creo que Hay una relación Muy fuerte Lo que es Pinochet Con el grupo De esta tendencia Tenemos claramente El caso de Paul Schaeffer Que aún no se encuentra ¿Qué pasaba con Paul Schaeffer? Que aún no se encuentra Y que la relación Entre Schaeffer Y Pinochet Fue muy Estrecha Entonces Conociéndolo Que también tiene Una tendencia Neonazista Para decirlo bien Claro Schaeffer Es un ser Neonazista Creo que esto También tenía que ver Un poco con eso Entonces Para mí El Congreso Neonazia Yo también Estaba por repudio A ellos Por lo que hicieron En su pasado O sea Aquí El pasado Les va a cargar Toda la vida Porque por lo menos Muchos de nosotros Estamos en contra De la violencia Y en contra De la matanza Excesiva Así que Queremos crear Espacio De comunicación De comunidad De la gente De amor Por la naturaleza O de amor Por los otros seres O sea Tratamos de no Ser violentos Y tratamos de evitar La violencia Y entre los chicos También tratamos De inculcar Un tema Más Más como humano Hablar más De la humanidad Y menos De las cosas Del consumismo O cosas así O de la televisión Que hoy Realmente la televisión Es poco funcional Cuéntame ¿Qué me podrías decir? ¿Me podrías hablar Más de la televisión? ¿Tú piensas que Juega un papel importante En la violencia De los jóvenes O no? Sí ¿Por qué? Digamos Es como Como se diría Es la primera ventana Que tenemos En nuestra casa Es la primera ventana Y es lo que siempre Estamos viendo O sea Inconscientemente Lo primero que uno hace Al llegar a la casa Es prender la tele O sea Pum O me siento ahí Y no me preocupo Pero la prendo El tipo de películas que dan O sea Censuran algunas películas ¿Qué pasa con él? ¿Qué tipo de películas dan? En realidad Casi Pura películas Más violentistas Más de guerra Muchos Estados Unidos Mucha violencia De lo que Ese país ¿Se ve algo de Europa? Casi poco Casi poco O sea Películas europeas Son muy pocas Aquí lo más que llega Al tema americano Y es el tema Que crea esto Esta violencia Excesiva Sobre las cámaras O sea Es que es matar Y matar Y disparar A tontas y a locas O sea Sabiendo que es una cosa ficticia Pero A lo mejor chicos De 10 años 9 años No entienden eso O no entienden Cómo se firman las películas Entonces ellos Crean también Su propia película En su cabeza Y empiezan a A vivirlo en su sector Con sus amigos Tenemos La forma de vestir Que hoy Realmente son más de afuera Que propias nuestras Como país O sea Un poco los chicanos Hoy Si uno mira en Santiago Casi todos los chicos Se creen Chicano O sea No estamos No estamos en Estados Unidos Así que Creo que ahí Cumple un papel importante Lo que es la televisión Poca cultura Más violencia ¿Dios? En mi Dios Ok Pero crees en Dios Sí Y si le pudiera Y si Dios te fuera A dar un regalo ¿Qué le pedirías Si te pudiera hacer un regalo? Así Pero como al tiro ya Sí Yo creo que sería A lo mejor Algún equipo Para poder escribir Alguna Como un equipo Un computador En realidad Una computadora Claro Una computadora Con impresora Cosa de poder Poder Dirigir Escribir cartes Bueno Ok Ojalá Vamos a ver Quizás Quien sabe En Amsterdam Alguien te puede hacer Llegar una Llegar una Calcula Digo Computadora de regalo Ojalá Vamos a ver Quizás Quien sabe En Amsterdam Alguien te puede hacer Llegar una Llegar una Calcula Digo Computadora de regalo Esperemos que sí Gracias por tu participación Gracias Chao José Antonio Flores Cuéntame ¿Cuál es tu labor Y qué haces acá? En realidad La labor mía Es voluntaria En la congregación Nosotros queremos Hacer un nuevo ministerio Para rehabilitar Alcohólicos Y drogadictos Y con la ayuda voluntaria De gente que también Estudia medicina Y viene a ayudar Nosotros veníamos Un poco a eso Y nos hemos encontrado Con mucha gente Que está con depresión Y aquí empezamos A batallar también Nosotros la parte Espiritual de la gente En eso estamos trabajando Porque así como Mi amiga Que estaba hablando recién Ella coopera Nosotros estamos tratando De cooperar en esta área Que también es fundamental En las personas Porque llegan Con mucho desequilibrio Y mostrarles una luz Para ellos Es bastante Reponedor Digamos Su ánimo Unas personas Que son arquitectos Y para el Instituto Nueva Esperanza Se está desarrollando Un proyecto Que se lo vamos a presentar Al gobierno A ver si nos pueden ayudar Para levantar Un galpón Un galpón Donde van a haber Más dependencia Donde van a haber Lugares de entretención Donde van a haber Lugares para desarrollar Estas labores Que también decía Mi amiga ¿Por qué entretención Cuando ustedes Aparentemente son Digamos Una ayuda médica? Lo que pasa Es que queremos Atraer a la gente Que tenga Justamente Los de adicción Que hagan Hagan labores Para quitar El ocio Que hay en las calles ¿Piensas tú De que el ocio Es una de las razones Por las cuales Las joventud Caen las drogas? Yo creo que sí Porque es la falta De trabajo Entonces queremos Hacer talleres Porque una vez En este lugar En este lugar Se desarrolló un trabajo Donde un niño Que se rehabilitó Sabía de mecánica Y se le hace Se le incorpora En la rehabilitación De los que van llegando Y este niño Que se rehabilitó Empezó a enseñarle mecánica A todos Enseñarle a manejar Y al final Salieron muchos Trabajando en taxi O de mecánico Y fue una labor Que se En forma espontánea Salió Y eso Rehabilita mentalmente También a la gente Y eso es lo que se busca Que este centro De salud No solamente sea Medicinal Sino que dé una oportunidad De que la gente Se pueda desarrollar En alguna labor Gracias Cuéntame Los problemas principales Son base Cocaina Y neopren Y alcohol Les puedo preguntar Tu nombre ¿Cuál es? Héctor Héctor ¿Y tú estás aquí ¿Por? No, yo la verdad Es que es la primera vez Que vengo Porque yo Pertenezco O sea, yo llevo De abstinencia Dos años Yo dejé de todo Hace dos años Me hice un tratamiento En la población Victoria Y te ha servido O sea Sí, por lo menos Llevo dos años Sin tomar alcohol Pero me acerqué Acá Porque yo voy A un club De rehabilitación De alcohólicos Pero no tienen Este programa No tienen No sé Ahí nos contamos Nos reunimos A jugar brisca O jugar una tabla O una cosa así ¿Y qué toman? Bebida Pero claro Se toma café Generalmente No tomamos bebida Pero No tenemos programa Con un psicólogo Por ejemplo O con un doctor No hay una autoridad Digamos que les pueda Dar una respuesta A cualquier tipo De inquietudes Digamos médicas Claro Entonces Yo por ejemplo Tú Mucho tiempo Que estás acá ¿Y por qué estás acá? Yo aquí llevo Como 10, 11 meses Pero llevo Estoy por El problema Del alcoholismo También Ajá Ok ¿Estás contento Con el tratamiento? Sí Yo aquí Me he sentido Súper bien Y he dejado Ya voy Para los 10 meses Ya sin Probar siquiera Una gota Ah, qué bien Yo antes Nunca he estado Yo todo Yo también canto En las micros Como él Somos cantores De micro Ah, qué lindo Entonces yo antes Me subía a una micro Me veía unas monedas En un restaurante Al tiro Y cantaba curado Y llegaba curado A mi casa Y de repente Me quedaba dormir Por ahí Una vez me quedé dormido En el Crown Plaza Pero afuera Sí Curado En el Crown Plaza Pero afuera Pero afuera El Ojal Dileme que he dormido Ajá Estoy por alcohol Pero yo consumí drogas Consumí pasta base Marihuana, cocaína Lo que viene Y cuéntame No es cara la pasta base? Acá Vale una lupa Eso Dos dólares Y qué consigues con eso? O sea, cuánta pasta base Te dan Por dos Dan un poquito así Que lo descansa Bueno fumando Pompipazo Que lo llaman Pompito Que si yo tuviera Como ser Yo realmente tenía plata Cuando consumía Cuando me ponía a tomar Después me ponía a fumar Pero consumía Como ser Tenía Si te pongamos 30 lucas Y las 30 salían Y en la noche ¿Tú también cantas En las micro? No, yo trabajo No te preocupes Ya ¿Qué hogar has consumido? Yo consumí Cuando era más chico Neoplatan Y cuéntame ¿Cómo es eso? ¿Y dónde se compra eso? Ah, eso Eso lo compramos Nosotros Los bazares Los bazares Y los consumíamos En bolsas ¿Cómo en los bazares En los negocios? Pero todavía Veía Ah, que no veía Ajá Veía Muchas cosas Y que Se pone uno Muy agresivo No O sea No se pone agresivo Porque pierde Todo el Se mete uno En la bola No más que está Y puede estar Conversando así Con una persona Está conversando solo Y uno cree Que está O sea Que se pone Agresivo O sea Que depende De la situación Que se pone Porque casos Que están dados Que están en campos Minados O que los vienen Siguiendo Claro Entonces Depende De la situación Que se origine Con el neoplatan Si es una situación Grave La persona Va a estar alterada Entonces Es complicado Porque a mí Tocaba ver El caso Es delicado Porque a veces Se han estado quitando La vida O al estado Claro Pero sin Saberlo Sin estar consciente Sin estar consciente Porque tengo un estado De alusinos Que no es muy alto Entonces Todo su cuerpo Está pero Oye Y eso a la larga Te produce algún tipo De daño Psicológico O físico Cerebral Lo que pasa es que En el fondo Todo esto Lo que yo iba a hablar Son todo un daño Cerebral Porque esto Hoy están atentando Fuera con su organismo Con su salud mental Somos colegas En un rubro Yo era cantante Y era cantante profesional Y por la misma nocturna Nos lleva a nosotros A hacernos adictos A alguna cosa Y así es como Yo conocía Muchos cantantes Salovey Víctor Jara Perdón Tito Fernández Que cayeron En distintas Adicciones En el caso mío Yo fui adicto De alcohol Durante Unos 17 años Casi la mitad De mi vida Con la diferencia De que a mí me cambió La fuerza mayor Como se le llama acá El cambio Que no se entiende Por qué un hombre cambia Y esa fuerza mayor Es Dios para mí Entonces Ahí yo tuve Una rehabilitación Y por eso Yo estoy trabajando En esta obra Porque creo que Dios cambia a las personas Y Y Y es un testimonio Que está vivo Ustedes vieron a Pancho Cuelma Que nada lo pudo sacar De la droga Pero cuando Dio Su mirada al Señor Lo cambió Y se rehabilitó Entonces Ese es el camino Que nosotros también Queremos tomar Aquí en esta área De reforzar La parte espiritual Donde Dios hace la obra En uno Para que No vuelva a caer Porque Sin Dios Yo volví a caer Fui reincidente siempre Veía el alcohol Y me causaba la misma De la vida De los hermanos Y todo este grupo de cantantes Hemos dado un vuelco Hacia la parte espiritual La parte espiritual La parte espiritual La parte espiritual Y todo el font ¡Suscríbete al canal!